Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy te voy a enseñar a hacer una receta súper fácil que te van a salir dos pan dulces de un kilo cada uno, así que empecemos. En un recipiente vas a agregar un kilo de harina 4 ceros y en el centro le vas a hacer un hueco. Ahí vamos a agregar nuestra levadura, yo voy a estar usando esta que es de 50 gramos, pero también puedes usar levadura seca que viene de 10 gramos. Agregamos toda la levadura, aquí la picamos así con los dedos de nuestras manos y luego le agregamos 50 mililitros de leche tibia. A esto también le vamos a agregar una cucharadita apenas de azúcar. Ahora mezclamos un poquito y luego vamos a tapar y dejar reposar por 5 minutos o hasta que nuestra levadura se active y esté así de esta manera. Ahora vamos a agregar los siguientes ingredientes, aquí tengo 250 mililitros de leche tibia, también vamos a estar agregando 3 huevos de tamaño grande, luego vamos a agregar nuestra azúcar que en total van a ser 200 gramos, también un chorrito de esencia de pan dulce o esencia de azar, también agregamos ralladura de un limón y una naranja y por último vamos a agregar una cucharada súper colmada de miel y por último vamos a agregar una pizca de sal aquí al costadito y ahora sí agarramos nuevamente nuestra cuchara o algún tenedor comenzamos a mezclar de a poco los ingredientes y cuando veamos que ya podemos comenzar a amasar lo pueden pasar a una mesada o directamente lo hacen dentro del recipiente hasta que logren formar una masa. Obviamente no va a ser una masa liviana, una masa suave porque todavía le falta la materia grasa que ahora le vamos a estar agregando. Una vez que logramos formar nuestra masa vamos a estirarla un poquito y en el centro vamos a agregarle nuestra manteca. Sí, esta receta va a ser con manteca, si quieren alguna con aceite, tengo otras en el canal así que pueden ir a ver. Aquí le estoy haciendo un huequito en el centro para agregar mi manteca. Miren cómo está porque no saben el calor que está haciendo aquí así que solamente la saqué de la heladera y en dos horas ya estaba de esta manera. Me voy a ayudar con una cuchara y luego vamos a comenzar a amasar. Obviamente esto va a llevar tiempo, va a costar unirse primeramente así que tengan mucha paciencia. Primero se les va a pegar en las manos pero van a ver que pasado en los 5 minutos la manteca se va a comenzar a integrar y le va a quedar una masa súper suave y muy manejable. Lista la masa la volvemos a pasar a nuestro recipiente tapamos y dejamos reposar por 40 minutos a una hora o hasta que duplique su tamaño. En mi caso lo dejé 40 minutos y miren todo lo que creció así que la volvemos a pasar a la mesada y aquí vamos a desgasificar un poco y luego vamos a dividirla en dos. Pueden hacer en moldes más chicos y les va a salir obviamente más pan dulces si lo hacen con molde de medio seguramente le va a salir entre 4 hasta 5 pancitos. En este caso vamos a hacer dos de un kilo y a la mitad de una masa le agregué un poco de frutos secos más chips de chocolate que era lo último que tenía así que le agrego en el centro y comenzamos a enrollar. Luego vamos a agarrar un cuchillo y vamos a comenzar a cortar así en pedacitos y vamos a apilarlos uno por uno de esta manera. Este paso lo hacemos para que lo que le hayamos agregado se disperse muy bien en el pan dulce y no quede solamente en el centro así que apilamos y luego amasamos un poquito más y ya está listo para ser pasado al molde. Aquí tengo un molde que es de un kilo en este caso no le voy a agregar aceite ni manteca porque estos moldes son especiales y no se pegan, no necesitan materia grasa así que directamente pasamos nuestro pan aquí hacemos presión sobre el mismo y así puede crecer parejo. Aquí tengo la otra mitad y le estoy agregando pasas de uva que ustedes la pueden remojar si quieren antes yo en este caso la voy a agregar así directamente y van a ver que igualmente salen húmedas ya que el pan dulce tiene mucha manteca y aparte vamos a dejar leudar así que hacemos el mismo procedimiento apilamos uno por uno amasamos un poquito y lo llevamos también a su molde. ya tengo los dos pan dulces de un kilo así que lo vamos a tapar y vamos a dejar reposar nuevamente pero esta vez por una hora o hasta que dupliquen su tamaño yo quiero mostrarles todo lo que crecieron miren de lindos que están ya le puse la bandeja en la parte de abajo para llevarlos directamente al horno pero antes le voy a hacer aquí un pequeño cortecito en el centro no es necesario pero yo lo quise hacer porque no lo iba a decorar por arriba también batí un huevo y le voy a agregar para darle un poquito más de color este paso también no es necesario si van a decorar por arriba con azúcar glass al pan dulce así que una vez que lo tenemos listo lo vamos a llevar a un horno que recuerden que tiene que estar precalentado previamente y lo vamos a dejar por 40 minutos o hasta que estén así de lindos bien doraditos y miren lo que son la verdad que son gigantes y cada uno es de 1 kg aquí les muestro uno que resulta que me había ido a comprar y cuando volví ya se habían comido casi todo el pan dulce y yo no había sacado ni una foto así que no saben cómo estaba aquí les muestro esta parte que era la parte de abajo para que vean que no se quemó y lo sacamos justo a tiempo y la miga la verdad que es súper suave es riquísimo este pan dulce así que espero que lo hagan y prueben esta nueva receta ahora sí me voy despidiendo de ustedes muchas gracias por estar en mi canal muchas gracias por sus hermosos comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!